¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. ¡Bien! Hola YouTubers, somos Ariadna y Ainania, el equipo de Gaudium Vita. Y bueno, hasta ahora solo hacíamos retos de Instagram, de yoga y... ¡Os presentamos nuestro canal de YouTube! A ver, nos vais a encontrar igualmente en Instagram, en nuestras cuentas, aquí, aquí. Pero ahora también vamos a hacer vídeos de meditación, de secuencias de yoga, un poco lo que nos pidáis. Ajustes de posturas, cómo hacer algunas posturas, también preguntas que tengáis, como de material, de marcas, incluso alguna review. Viajes, no sé. ¡Oh, viajes! Otras cosas que no sean yoga... ¡Entrevistas, aquí no yoga! ¡Ay, si hubiera habéis tenido el canal! Nuestra intención es publicar semanalmente. Uno ella, uno yo. Uno ella, uno yo. Luego me duermo, otro ella, luego yo. Luego dos yo. Exacto. Y lo publicaríamos también en el blog, juntamente con nuestros dos post semanales, habría un post extra de vídeos. Podríamos explicar cómo nos conocemos, pero eso podría ser otro vídeo. Sí, eso será otro vídeo. Eso será el vídeo con más visitas de nuestro canal, el de cotilleo. ¿O tag de mi novia? Bueno, novia yogui. Ah, rollo. ¿Cuál es la marca preferida de Aynania? Es muy buena. Me gusta mucho. ¿O cuál es la postura que más odia Aynania? Cosas así. No hay una respuesta, hay muchas posturas. Que Aynania es su nombre, ¿vale? Que como lo escribáis mal, me enfado. Pues a Ariadna, no le digáis Ariadna, decirle Ari. Claro, todo eso os lo podemos explicar en nuestro canal. Corta, corta, corta. Ah, un momento, un momento. Esto es lo que veis. Esto es lo que no veis. Bueno, dejadnos vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, lo que os interesa saber de nosotras. ¿Podríamos? ¿Qué más? Ya está. Manitas arriba si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí. Aquí, 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 como allí.